Se nos proporciona la siguiente información, y se nos pide que determinemos la probabilidad de A o B. Y encontraremos esta probabilidad de dos maneras. Primero busquemos la probabilidad usando el diagrama de Benning, y luego encontraremos la probabilidad usando una de las fórmulas que se muestran a continuación. De la información dada se nos dice, la probabilidad de A y B es igual a 0.13, lo que significa que la probabilidad de estar en la sección interna del conjunto A y el conjunto B, que es este conjunto aquí, es 0.13. Sigamos adelante y etiquetemos esto. Y luego se nos dice que la probabilidad de A es 0.19, por lo que la probabilidad de estar en este conjunto aquí es 0.19. Ya tenemos 0.13 aquí, 0.19 menos 0.13 es 0.06. ¿Cuál es la probabilidad de solo A que está aquí? Y luego nos dicen que la probabilidad de B es 0.15. Bueno, aquí está el conjunto B. Ya tenemos 0.13 en el conjunto B, 0.15 menos 0.13 es 0.02. La probabilidad de solo B es 0.02. Y en realidad podemos parar aquí. Ahora podemos encontrar la probabilidad de A o B, que es una probabilidad de la unión de A y B, que es este conjunto aquí. La probabilidad de A o B es igual a 0.06 más 0.13 más 0.02 es igual a 0.21. Pero también encontremos esta probabilidad usando una de las fórmulas a continuación. Te das cuenta de que tenemos una probabilidad de A y B, lo que significa que los dos eventos no son mutuamente excluyentes. porque pueden ocurrir al mismo tiempo. Si los eventos fueran mutuamente excluyentes, no podrían ocurrir al mismo tiempo, y la probabilidad de A y B sería 0. Y, por lo tanto, para encontrar la probabilidad de A o B, usamos la fórmula aquí para eventos que no son mutuamente excluyentes, que es igual a la probabilidad de A más, que es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de A y B, que en nuestro caso nos da 0.19 más 0.15 menos 0.13 lo que también nos da 0.21. Espero que hayas encontrado esto útil.